¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien Hoy me encuentro un nuevo video más para el canal La gente que está acá me mira Es que estoy re mochilero Tengo sombrero Una re mochila enorme atrás mío Y me dirijo Hacia la costa de showcar Ahora me voy a tomar un micro Que sale más o menos en media hora Estoy llegando un toque tarde más o menos Pero bueno, ya mi amigo ya está ahí Me está esperando con Valen Así que ya salimos, está cuando llegue Nada, nos dirigimos a la costa de showcar Para los que no saben les dejo más o menos El Instagram por acá abajo para que vayan a ver la cuenta Igual se lo explico yo Es una cuenta Instagram que organiza todos los años Un evento de autos todos zarpados, picantes Por acá les dejo fotos igual para que miren Así que nada, estoy muerto de calor Este bolso que no saben lo que pesa que tengo la ropa Acá tengo la compu, una banda de cosas para llevar Para editar y esas cosas Así que nada, lo dejo cuando me encuentro con Valen Ya me bajé del bondi Estoy a una cuadra del hipódromo Que es donde salen los micros Así que nada, estoy llegando Me siento un personaje con el gorro, barbisco El bolso, esa es la idea de lo que pesa Así que nada, cae de calor gente Bueno, llegué hace 15 minutos más o menos Acá me encuentro con Valen Está todo re oscuro, no se ve nada Pero bueno, no pasa nada Estamos acá Miren, recién llegó la nave, el micro Ruta Atlántica Peaje Ruta Atlántica Acá hace promociones Lo dejo en Instagram Pero bueno, nada Vamos a la cota a chocar La vamos a pasar re piola La vamos a pasar re piola La vamos a pasar re bien Nada, ya está el bolso ahí Está todo re oscuro Pero bueno, la vamos a pasar re piola Ya no vamos No vemos en el micro Y si pinta barriada, barriamos Barriamos la cota Ya nos subimos al micro Bueno, tú aquí Estamos acá Es una re secuencia Ahora que me relaje un toque Me agarra una re fiaca Pero bueno Creo que ha sido largo Porque va a ser largo Y nada Quiero estar ya, ya Nos vemos Bueno gente Llegamos recién hace ¿Cuánto llegamos? Hace 15 minutos Nos tomamos el micro Llegamos recién hace un rato Ahí nos para el coche Nosotros nos bajamos en la terminal Que está allá a la vuelta Pero miren acá Hay nos pares de auto Está todo oscuro Nada, acá también Tiene corneta Tiene todo el cochete Que está acá Pero bueno Ahora nos vamos a tomar un micro Porque estamos esperando a Tommy Pero no aparece Un re mi Estoy re dormido Se quiere volver ¿Está grabando esto Tommy ya? Sí Bueno chicos Acá lo tenemos el voltero de Fede Hace tres horas Me está diciendo Para ir acá en el centro Que yo qué sé Se está produciendo todavía Tome ¿Qué opinas Tommy? ¿Qué tenés? Pero que no Sí Me va a volver Pero que la mina Este Un minuto y 37 segundos Más tarde Bueno gente Ya llegamos A Mar del Tujuz Ya estamos yendo Para Santa Teresita Hay unos pares de coches Que se escuchan por acá Unos re bajos Pero bueno Hay una banda de autos Re zarpados Y esto que se escucha acá No es nada Lo que vamos a estar allá Pero bueno Che Está la puta La música Pero bueno No pasa nada Así que nada Tenemos unos paráincomendientes Como el wifi Vamos a ir a hablar Para que lo arreglen Y nada De paso Nos queda de paso Santa Teresita Para ir a Grabar los coches Y todas las cosas Con un chabón Que me conoce Que es de acá Me dijo Que tengamos cuidado Que andan robando Que entran a robar a casa Que hay unas pares De personas Que les gusta bardear Así que bueno Hay que tener cuidado Y bueno Nosotros lo habíamos pasado bien Nos venimos a buscar Ondi Con nadie Somos pibes tranqui Así que nada Ven Hay coches así Por todos lados Así que nada Venimos a pasar Las piolas Tranqui Hay una banda Así que no voy a andar A mostrar todos los coches Que vienen por la calle Porque hay autos Que van para allá Pero son re tranqui Pero hay algunos Que están zarpados Y allá Va a haber Cada auto zarpado ¿Vos qué opinás? ¿Con quién nos vamos a encontrar? La verdad que nos vamos a cruzar Con cada auto hermoso Los autos que estamos viendo Ahora ya están enamorando Y las naves que vamos a cruzar Ya son terribles Bueno Ya llegamos un rato Hicimos como Tres cuadros Hay una banda de gente Hay cada auto Que va a decir Chao Me enamoro Acá ven Están sacando fotos Todos los autos Hay muchos naves Muchos autos zarpados Miren este Están muy piolas Este color Así naranja Voy a ponerle Mirá Mirá lo que es Esa nave De perro Así que nada Estamos yendo a verlo De wifi Para arreglarlo Pero dijimos Nos abrimos una cuadra más Y en paso Vamos viendo todos los coches Toda la exposición Pero bueno Está explotada de autos Así Una cuadra allá Llena de gente Manejando el auto Con música Es más Están todas las calles cortadas Para que la gente no entre Corte con autos Pero bueno Nosotros pasamos caminando Pero había una fila Para que los autos esperen Un corretas Cheto Están re fuerte Te dejan re sorra Víjate nada Hay una banda de autos Lo que sé Que a la noche Esto se repone Viene una banda de gente Igual siempre termina todo mal Porque están todos remamados Pero bueno Esperemos que no pase nada Esta noche Que es el sábado Que va a estar explotado De gente Pero bueno Una banda de gente De pibes Así corte De 20 años 25 Pero bueno Todas las autos Con parlantes Miren esos buffers Miren los buffers Detrás Yo no sé Ni de qué son Onda No tengo idea Pero sé que son buffers Y eso suena Hasta lo que no tiene que sonar A este Clive Voy a venir a buscar Yo Este auto Yo me lo crucé En todos los TikTok En todos los Reels En todos lados Este Para mí Se llega al premio El auto más fachero En color El loco que hizo esto Se merece No sé Acá está el Instagram Del lado Alta nave Amigo Altos colores Tiene El Clive Lo vi en todos lados Se merece ahí Un follow Grande Audio King Están acá representando En la costa Showcar Y allá está La casa De Seba Audio King Watch Se pusieron carteles Por todo lado Acá estaban Sacándose fotos Con las mechas Hay una banda De gente Está zarpado Hace mucho calor Así que ahora Trajimos la malla Entonces que seguramente Nos metamos al mar Pero bueno Hay una banda De gente Y esto a la noche Está estalladísimo Estalladísimo No sé dónde se llega Ahora después Voy a mostrar las tomas Con el drone Para que vean Pero está zarpado De gente Hay una banda De auto Y está tranquilo Hay mucha gente Ahora pero Se va a llenar Miren ese auto Está re planchadito Pero bueno No sé Ahora después Le iba a preguntar a alguien Que onda Acá está Showcar Que le parece Que le está pasando Piola O algo O lo que sea Mira 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 Hay una banda De auto Toda la gente Y hablando Con los güey De eso Yo por ahora Quiero joder mucho Quiero grabar Con lo que son los autos Pero acá están Mostrando un falcon Yo no entiendo nada ¿Pero es altamecho o no? Eso es Turbo grande La de que eso Buena Si tú tienes dos Libretas Bueno Bueno acá Si todos me dicen Que vuela Vuela Pero bueno Hay una banda De autito ¿Vos qué onda? ¿Qué decís? ¿Taché todo? Hermoso auto Hermoso Altos autos Amigo Felicitación a todos Los que tajeron Las mechas Teclío Oh está re cheta Está planchadita Pero bueno Hay una banda De auto Una banda De gente Y está re piola Miren Esa Parece un autito De juguete Es muy piola Es muy piola Es muy piola Yo me acuerdo De este auto Yo me acuerdo De Kevin Que grabamos un video Con este auto Yo no me olvido Era más amarillo Y tenía otra llanta Pero está re estar Ahora Me gusta de las dos maneras Le cambio el volante Ché Y está ché Taché Taché Quedó re piola Kei Miren esta nave Amigo Los frenos ahí De color amarillo Ché Taché Taché Y este es así Corte color dorado No me gusta mucho Dorado Pero está piola A mí me gusta Que sea así llamativo El auto No sé si tanto Pero acá en las posiciones Estos autos así Que son re llamativos Van a dar una banda Pero este está re zarpado Es muy facero Ustedes no se ven Ni idea Lo que es esto A la noche Yo vi una banda De historias de gente Y esto a la noche Es otro mundo Explotado de gente Y hay calles Que pasan con los autos Y toda la gente Va a agitarla Y los autos Queman ruedas Pasan motos Pasan de todo Y hay gente muy conocida Miren este autito Un auto arriba de un auto Vi varios coches así Pero bueno amigo Hay una banda de naves Mirá ese Capaz que hay un emprendimiento Que venden autos así No tengo idea Porque hay mucha gente Que viene con los stands Y venden cosas Por allá están vendiendo comida Venden cosas Pero hay mucha gente Está piola Y nada Hoy a la noche Se pone Plot Si amigo Y hay un auto Que están sorteando Ahora que me acuerdo Están sorteando Alta nave Es más Se lo voy a mostrar Está delante mío Acá está la nave Que se va a estar sorteando No sé cuánto sale El precio Que la nave esta La van a sortear Pero bueno Está muy tarpada Está fachero Vos pensá que Capaz que sale 5 lucas la rifa Pero Te ganaste un re auto Hay una banda de gente Me imagino Que ya estarán comprando La rifa No tengo idea No pienso gastar tanta plata En una rifa Haciendo que no voy a ganar Pero bueno No me tengo fe Y acá está el auto Del que organiza todo Está re tarpado Esta a mí Lo grabé Está cheto Pero bueno Vamos a ir mostrando Todas las mechas De a poco Porque hay muchos Y el video no quiero Que sea tan aburrido Quiero mostrar cosas piolas Pero bueno Hay una banda de mechas Color rosa Color rosa Con parlante Ya está Alta nave Tarpa A full Que brille O brilla o brilla O no Tiene que brillar Están a full Para que brille el auto Y hay una banda de gente Así Refregando el auto Con el trapito Para que brille Están todos brillosos Los coches Hay una banda de auto Brillando Así que están con el trapito A full A eso los enganché justo Caminando y caminando Ya caminamos como 10 cuadras Pero te lo juro Que vas entretenido Mirando a auto Grabando Vas en otra Y te das cuenta Que caminaste una banda De cuadras Llegamos Al barco De la costa De Santa Teresita Perro Que acá fue mi primer vlog Que acá vinimos a grabar Esta es una de las famosas Cunetas que hay acá Y allá hay otra Y todos los coches Pasan así bajito Despacito Porque si no Tocan abajo Van todos despacito Y ahí frenan De vuelta allá Yo me acuerdo Que pasamos por acá Con Ale Con el gol Mirá que ya nada Allá Aterrizar Vamos a grabar Vamos a hacer todo Despacito Por acá Esta es una Y ahí viene banda Pero bueno Nosotros Quedimos búsqueda De cable Para wifi Porque si no No van a cerrar wifi Ahora van las mechas Miso de pareduré Adentro No se llega No está Acá se saluda No No saluda a nadie Qué mala onda Vamos Vamos Todavía A ver Acá se saluda No Hay alguno Que se hacen Vamos Vamos Hay alguno Que se hacen Los famosos Pero bueno No pasa nada Hay que saludar A todos Nosotros Mirá acá Mirá acá Mirá acá Mirá acá Oh Amigo Sonaba re fuerte Esos chavales Están sordos Están sordos Y yo que me engancho Con los coches Y nos frenamos A volar Y grabar Y nada Nos llevamos mal Al coste de wifi Bueno Me imagino Que está en la calle 37 Y bueno Acá hay otra culeta Uy Como toca Ay Amigo Me dejó sordo Miren esta nave ¿Cómo va a pasar acá? Uy Mirá 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 Amigo Bueno Acá es otro punto Donde pasan todos los coches Y van despacito Mirá Todo el piso rayado Ese es otro punto Calle 37 Si no me equivoco Bueno Lo que hicimos Venía a arreglar el wifi Voy a cerrar la una Lugar del horto Pero bueno Ahora nos vamos a ir a la expo Vamos a grabar auto Y estábamos viendo Del kilón Cuatriciclo Para salir a pistear Acá O no Vamos a pistear un par de ahí Un par de más No sé Salá 3, 4 lucas A las 2 horas O no sé Pero Vamos a ver Cuánto nos sale Si se puede Y ver qué onda Porque hay mucha policía Y si hay policía Son re malas No escapamos Vamos a ver No escapamos No escapamos Este que se va a escapar Miren este camioncito Es el primer camion que veo Con las llantas ahí Todo reserpado La antena Está donde llega Hay una banda de auto Están vendiendo panchos Choripanes Bondiola Todas las cosas Miren ahí El moncho Y hay una banda de auto Gente Recién fuimos para allá Está todo cerrado El cabal del horto Así que nada Vamos a cargarle crédito al celu Y chau Saca Miren acá No está editado Nada Es así Está cortado Yo con los brazos abiertos No sé si dentro Soy más grande Yo con los brazos abiertos Que el auto Encima se venden Cuatro mil dólares Para el que lo tenga Hagan cuatro mil Por doscientos Que el dólar Está doscientos pesos O alta nave Creo que son Cuatrocientos mil pesos Estamos acá Que hay un horrible auto Que tiene los bajos De la concha De su madre Tiembla Se tiembla acá No acá adentro Se tiembla acá Los drivers De las cosas Que tiene Que tiene Que tiene Las piernas Las piernas La vamos a grabar 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 ¿Cómo tiembla esto, amigo? Lo grabé justo Para que termine Estuvo gato Chido, todo Wuford Detrás Esto está dentro De los traigos Miren esto, no se ni que ver, pero miren esto ¿Qué será eso, no? ¿Todo decoración o será todo para cumplir un funcionamiento? Este auto, amigo, rosa, brudo, deja que joder, es muy viola, muy buena Rosa, un BMW rosa, acá están las verdaderas mechas, Rockstar Energy Drink Ojo, viene este gato, están resarpados, están todos floteados Monter, ahí me iba con Coca-Cola, todo, pero como les dije no estoy grabando todos los coches Porque si no termino, miren los términos que tengo Pero si no, no termina Madrid y se va a hacer re largo y yo creo que sea de noche Para mostrarles las verdaderas, porque a la noche va a estar lleno de gente Y ahora me voy a ir para la playa, a mi casa, nos vamos a acomodar un poco y vamos para la playa Pero antes les voy a mostrar unas tomas con el ron de lo que hay acá ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a una vuelta por lo que es acá la costanera de noche Hay más gente, más cachegue, más luces locas Pero bueno, aprovecho acá porque más adelante era lleno de autos Y acá ya está empezando a escuchar mucha música Pero bueno, están todas full, están todas full Están todos con palones Acá lo digo ¡Esta! Miren este auto todo con parlante Esto debe sonar como la concha de tu madre Hay una banda de gente Está cheto que esté toda la luz de la costanera Pero hay una banda de gente Cada vez son más Y eso que son las 10 más o menos Tipo 11, 12 va a estar lleno, esto va a estar hasta allá Bueno, entramos a un predio donde esconde Este tema tranqui Pero se está armando Es temprano Amá esta bala en el centro de la historia Están todos re oscuros Pero les voy a mostrar las mechas Les voy a mostrar más o menos un poco de todo lo que hay acá Ahora vamos a todos Están todos sin luz Yo quiero escuchar sonar esto ¿Vale acá? No, amigo, ¿qué es esto? No, amigo, ¿qué es esto? ¿Es una camioneta o un transforme, boludo? Yeah, 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 yeah Esto no sé qué es Contarrochima, turrita, pegale a dos, tres sequitos Prepáramo Yeah, 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 yeah Está acarpado Está acarpado No sé qué pasó No tengo idea Pero hay una banda de gente como mirando Hay como dos autos Están las minas ahí arriba Como que van a grabar un video Además hay una camioneta con una moto y parlante Esta también tiene todo parlante, mira Y recién estaban con la música Pero justo, yo me acerco cuando apagan la música Pero no pasa nada, estámonos Y recién ahí estábamos, ahí está también Que hay banda de gente Les voy a mostrar acá un poco de Petit Cholli Que están armando acá, mirá Acá dentro se está el skatepark Y acá están todos ahí Porque tomando y varios autos con el mismo tema No sé cómo hacen pero con ahí están todos los coches Y ponen una canción sola Está Piola Hay una banda de gente Y no es tan tarde Hay algunos que ya quebraron Hay algunos que están medio tomados Pero bueno Y nosotros estamos caminando por acá Estamos mostrando todo Son las 10 y ya hay algunos que están re mamados Pero bueno Había uno que era medio famoso No sé quién era Lo grabé Pero bueno Espero que les haya bien con el tema Porque estaban grabando un tema Así que espero que les haya bien con el tema Y les sea la mejor Y lo estoy buscando a mi amigo Ale Que no sé dónde está Que le quería sacar una foto al auto Pero bueno No lo encuentro Esta es la nave de Ale Con esta grabamos un video para Youtube Se le ojo por acá arriba Ale.Mes7-Bajo Vayan a seguir los guachos Que se puso la idea Grabamos un rey video Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si nos podemos ir Gracias por la buena onda Vamos a ver Vamos a ver ¿Ahora? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Suena, suena a piola Bueno, acá estamos en otra calle Que también pasan todos los coches y tocan Y miren la camina, la camina acá, ve A ver si acelera, no acelera Bueno, acá hay el tío de Valen Una banda de gente grabando todo Hay una banda de gente acá Allá estábamos recién con todos los autos Con la exposición Y una banda de monos Somos muchos, ¿no? Somos una banda Te había mostrado un poco lo que es esto Pero hay mucha gente acá, mucha people Espero que estos me dan el video Porque si no lo voy a matar todos juntos No, mentira A ver si me escucho uno acá y me meto un boli Cheto, luso Ahí la banda de gente, hermano A ver acá, a ver acá Esa loda ven ahí Dale, dale, dale Acelera Bueno, acá están los que están en el samba Tenemos un poco la cantación car Así que ya saben, el año que viene Si quieren venir, tienen samba Tienen caminata con diversión incluida Con música Después tienen exposición de auto Si les pinta como es un Pancho O un Pancho, un Cholipán O una Bondiola Lo tenés Tenés todo Y ahora los muchachos Quieren hacer una grita Así que no vamos a hacer una grita Eh, ¿todo bien? ¿Qué onda en la costa Showcar? Flama Flama ¿Tienen una al 10? 20 ¿Y algo para los que no vinieron? Sí, que no se la pierdan Que no se la pierdan No vemos, gracias Bueno, nos estamos volviendo Porque acá Valen y Tommy querían hacer celarito Pero no encontraron nada para hacer celarito O sea, estaba cerrado Y había un local que estaba abierto Pero estamos yendo Estamos allá, 20 metros Pero bueno Acá estamos Encima pasan todos los coches Eh, si me siguen en Instagram Que es Fede y Ombajo A A Z Z Van a ver todas las historias que subo Es más, capaz que no estoy destacada Con todas las cosas que subí Porque si vi una banda Pero bueno, no sé Habíamos una pregunta de este ¿Qué onda en la costa Showcar? Una masa ¿Una masa? ¿Es una 10? Un 20 ¿Y para los que no vinieron? Para los que no vinieron Que la chupen Se la reprendieron Que se caen, ¿no? Las chicas también pregúntale ¿La costa Showcar? Bárbara, bárbara Nos vemos, gracias Te vas a hacer un arito Maricón Acá ¿A de dónde? Acá Ahí Exactamente Ah, para que esto está parado acá Bueno Acá el señor ya se está preparando Para hacerle el arito ¿Cuánto te salió? No, mejor 1500 1500 1500 1500 1500 Para mí un poco caro Pero ve, lo paga él Así que Es un plata Es un plata Sé lo que vos querés Es el que tiene plata Es el que te quiere O no Y si, hasta que te quedas sin plata Y después, bueno A ver si yo Es el que sabe Nos conocemos todos Vamos a ver A lo mejor No te vas a pichar, no te vas a hacer nada A ver si, a ver lo sacamos Ahí va Listo, loquito Listo, quedo el arito A ver, mira para allá Che, esto el arito Cerrame la toma, cerrame la toma Estaba llorando Estaba llorando Te dolió che o no te dolió No, es cuando ponen arito Como medio molesto y a ese como que Una limita así, pero a penita Bueno, pero estamos che, estamos bien Estamos peor Bueno, la costa show caro de este video se vino con todo Con arito, con todo Faltó tatuaje, pero no, no manimos No, no te da la 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 Para la punta, buenos temas Te vas a mostrar Igual te vas a traer Porque yo sigo tentación Te lo cometo Te lo cometo Te lo cometo Te lo cometo Y bueno gente Hasta acá llego el video de hoy Acá con las dos momias que me acompañaron Todo el día, hoy y ayer a la noche Con Valen también La verdad que son las dos y media Más o menos Creo que son casi las tres Y está lleno de gente Espero que les haya gustado el video Que den like, que se suscriban Y para el que no me conoce y es nuevo Y viene por la costa show caro a mi canal o algo así Que vean más videos porque tengo también Vídeos escuchando música en autos O mostrando autos picantes O bicis picantes también Así que nada Espero que se suscriban, den like Comenten algo positivo Y nada Nos vemos en el próximo video Chau